Derechito al vicio, somos RDC Cine Y en esta ocasión venimos a reseñarte el tercer volumen de Magic Knight Rager 2 La segunda parte de estas trilogías creadas por las poderosas Clamps Las mismas que te trajeron, X Las mismas que te trajeron, Subasa Chronicles y Sakura Car Captor Publicado por la editorial Ibrea Argentina Terminamos de ver esta trilogía poderosa Con tremendos personajes, tremendas colegialas de Tokio Que iban a meterse en el mundo mágico de Zephyro Por primera vez para proteger a su pilar Y en esta segunda vez para reconstruir Zephyro con la búsqueda de un nuevo pilar Pero las cosas se volvieron oscuras como vieron en los videos anteriores Y ahora vamos a la conclusión donde si o si se enfrentan a los líderes mágicos de otros países Pero esta reseña no hubiese sido tres de ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre Los buenartos, tu hay más llen de fruta que nunca te puede faltar En las buenas y en las malas, una buena fruta verde, claro que sí Pero también un mega saludazo a nuestros auspiciantes de esta ocasión Que son el túnel del cómic de Ramos Mejía Donde puedes encontrar todo el vicio semanal de cómics, de mangas Todos los pines y todos los pósteres como vemos acá de fondo Que quieras, siempre al alcance de una sola cuadrita y no más de la estación de Ramos A ver si, vamos a continuar con la historia de Magic Knight Rager número 3 Vemos en la portada, la tenemos a nuestro personaje Fuuu, poderosísima De fondo tenemos a los tres, tenemos a Mocona al lado por acá Que es como un curivo al lado, nivel 10 Y por dentro, una vez que lo abrís Todo de color verde Cada uno de estos temitos tiene sus diferentes tres colores del RGB ¿Qué tanto queremos? Claro que sí Y la imagen acá de uno de los Magic Knights Poderosísimo a todo color Pero, 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 vamos a ver los capítulos Recuerden que esto se lee de corrido, estos tomitos Como que no tiene capítulos Va todo de corrido Vamos a ver que Hikaru quedó lastimada Tras meterse dentro de uno de los caminos de los pilares Pero Eagle de Autosan Se queda ahí pensando Se queda ahí pensando ¿Por qué es que quiere volverse líder de esta De este universo, del universo mágico de Zephyro? Pero las otras pibardas le retan a Hikaru y le dicen No, flaca, no te podés mandar sola Todas peleamos juntitas porque somos amigas Mientras tanto se preguntan ¿Qué onda con Mocona? ¿Fue Mocona la que me salvó? ¿Acaso Mocona es algo rara? Y mientras tanto acá Eagle está hablando con las otras líderes de los otros países Diciéndoles ¿Por qué quieren quedarse con Zephyrod? ¿Acaso tienen alguna razón importante? Y como que ambas terminan más o menos dando vueltas De que no quieren en realidad quedarse con Zephyrod No quieren destruir ese mundo Tampoco quieren dejar las cosas que aman Porque el Pilar sí o sí tiene que dejar lo que ama Para poder salvar a Zephyrod Pero no quieren dejar que Eagle se lo quede y destruya todo Así que de cualquier forma van a terminar enfrentándose Si no se alían O si están juntitos ¿Les suena algo? Pero en fin Mientras tanto los hombres de Eagle Están también pensativos Diciendo Porque saben que está enfermo Y saben que No quiere adueñarse de Zephyrod Porque sí Tiene algo planeado detrás Por otro lado Vamos a ver que las otras jovencitas Acá la vemos a Umi Pasando tiempo con Ascot Que este se hizo más grande Para poder estar con ella Pero todavía sigue siendo bastante tímido Y no le tira tanta onda Como para que se dé cuenta Y por otro lado Las otras también Están buscando a Hikaru Que ya se levantó de la cama Y se largó Acá vemos por ejemplo Clef Clef está recordando Está recordando cositas Cositas que ya vamos a ver más adelante Porque es que Su hermana terminó Protegiendo el mundo Volviéndose un pilar A todo esto Hikaru que se estaba yendo de la cama Para escapar Para buscar el camino del pilar Fue regañada por las amiguis Por las demás Entonces les dijeron Si se van a ir a buscar El camino del pilar Que todavía no lo encuentran Vamos a irnos todos juntos Mocona utiliza tus poderes Y Mocona les da estas cosas aladas Para que salgan surfeando En el aire Así pasando por encima Como un rayo láser Pero los atacan de nuevo En medio del camino Empiezan a atacarlos El mundo está totalmente destruido Mirá lo que es esto Acá Hikaru todavía sigue pensando ¿Por qué se volvieron Magic Nights? ¿Quién las llamó? ¿Quién las invocó en esta segunda vez? Y piensa la pequeña Mocona Y por otro lado Acá ya Hikaru está peleándose acá con los demás Porque quiere salvar a Lantis Quiere salvar a Lantis De querer destruir el pilar Quiere ofrecer su corazón Por el pobre Lantis Acá hay una relación entre él y Lantis Como la que veíamos en paralelo Entre Yukito Y el hermano Y el hermano de Sakura En Car Captor Sakura Es el mismo tipo de relación Que tienen ahí Pero, pero, pero Como las otras pibardas De los otros reinos No quisieron No quisieron ofrecerle directamente Al que se quede con Sephiroth Van a pelear A costa de todos Y acá mirá Ella está re feliz con su pibardo Está re feliz con su pibardo chino Claro que sí Con el pequeño San Jun Pero sí Empieza el combate Acá las otras dos también A pesar de que no tienen que meterse en esta lucha Tampoco van a dejar a Sephiroth en patas No la van a dejar solitas Son re buenas hermanas Son re buenas entre sí Pero, pero, pero Vamos a ver que comienza el combate final Con de todo Hay un montón de páginas Donde se ponen a pensar así En sus sentimientos Pero hay otras que son de pura acción Por ejemplo acá Vemos el dragón chino Vemos a los dos gigantes A los dos gigantes ¿Cómo lo llamamos? Que son como machines Y golpe que te golpeo Ahí aparece Lanty para salvar a Hikaru Y Lanty está con su duendecita ahí voladora Que dice Eh no te quedes con mi pibardo Siguen luchando Y acá Se abre el camino El camino al final De los pilares Dentro del cuerpo de Clef Y se va a meter Hikaru Con su Magic Knight Rayar Y se va a meter también Eagle Todos juntos van a luchar Adivinen dónde Ya vamos a Acá Están todos alrededor Ya vamos a ver Dónde son teletransportados ¿Y qué hace Mocona? Mocona revela su verdadera identidad Que es La del creador de todo La del creador de este universo De los otros mundos Y de la propia Tierra Es el creador El fucking planeta Tierra Entonces les dice Que creó Este mundo Separado del individualismo De la guerra De la necedad De los humanos Donde todo puede ser perfecto A través del corazón De su pilar Pero ve que este mundo Tampoco funcionó Entonces esta pelea final Va a concluir con la idea De qué tipo de mundo Perfecto existe Cómo se puede construir Si todo puede depender De una sola persona Y acá lucha Que te lucha Mientras que Mocona acá Está en modo Dios En modo Diosa Mejor dicho Eagle Eagle No sé cómo pronunciarlo bien Eagle O Eagle Pero bueno Se pone a pelear Contra Hikaru En Tokio En un Tokio Que está detenido En el tiempo Así se luchan Na 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 Pero aparecen Las otras dos Para salvarle las papas A Hikaru Hikaru lo convence De que no tiene que Dejarse llevar Solamente por su enfermedad De que no va a permitir Que muera De que tampoco va a permitir Que ese sentimiento Que tiene por Lantis Muera con él Que eso es algo Que lamentablemente La princesa Esmeral Hizo al sacrificarse Dejó un mundo Completamente triste Detrás de ella Con todos los que la amaban Entonces Hikaru Se niega A que suceda eso de nuevo Y así Es como lo va a llevar De nuevo al mundo De Sefirot Aunque en este camino En esta prueba El propio Mocona No les permite Traspasar a más de una persona Solo puede haber Un campeón En esta contienda Pero Hikaru Y gracias al corazón De sus amigas Va a ser posible Que el propio Eagle Pueda pasar con ellas Juntitas Mirá como se teletransporta Mirá como usa sus magias Mirá como son super amigas Todas juntas Para poder Lograr este milagro Y es así Que el mundo de Sefirot Un año después O acá Como lo muestran acá En 1996 Siguen la normalidad Ellas regresan Al colegio Se juntan de nuevo Cuando quieren Y así En la torre de Tokio Regresan a Sefirot Para seguir cuidándolos A todos Eagle quedó en la cama Ahí medio postrado Pero está despierto Recuperándose De a poco Gracias a la magia De Sefirot Por otro lado Acalanti le tira onda Le tira onda a Hikaru Y Hikaru le dice Sí, yo te quiero También la quiero a Fu También la quiero a los demás Como que Hikaru los quiere a todos De una forma Como, no sé Medio romántica capaz Medio amistosa Y por otro lado Piensa que El deseo de cambiar El propio Sefirot Podría haber sido El deseo de Mocona Desde un principio Aunque no se los haya dicho Y al final ¿Cómo le van a llamar A este nuevo mundo? Todo depende de vos Joven lector Claro que sí Llamalo como se te cante Así que Sefirot Yo te voy a llamar Empanadalandia Somos R Y esperamos que esto Te haya divertido Entretenido De hecho Pasé el rato Bien formado Y nos vemos En la próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Al final Terminamos de leer Otro clásico Otro clásico De las Clamps Que antes veíamos Por Magic Kids Lo terminamos Gracias a Ibrea Ibrea Argentina Al túnel del cómic A todos los que Les encantan Este tipo de series Que al fin llegan Bueno Terminó de llegar El año pasado O lo anterior Pero que llegan De a poquito Al país Nos vemos En una próxima ocasión Derechito al vicio Siempre No hablas No sé Solo lo que te dicen Por favor No parís Explaining Don't tell me Cause it hurts No, no Don't speak I know what you're thinking And I don't I don't know what you're thinking Gracias.